Calificando el fondo de pantalla de mis amigos Panda, muéstrame tu fondo de pantalla Los dos ¿Qué? ¿Vamos a desnudarnos? ¡Me encantó! Jenny, muéstrame tu fondo de pantalla ¿Quiénes son? ¿Tus papás? ¡Qué linda! Jenny, muéstrame tu fondo de pantalla No veo nada ¿Qué? Es solo una pequeña amiga ¡Tan romántica! Leo, muéstrame tu fondo de pantalla Mi superhéroe favorito ¡Chévere! De hecho, sé varios movimientos ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡10 de 10! ¡Qué hermoso! ¿Y tú, Mariana? ¿Cuál es tu fondo de pantalla? ¿Ya viste el de todos? A ver... ¡Ay, la familia! Eso es un 10 Y bebé, suscríbete para ver más shorts así